Para aclarar, lógicamente, para aclarar todo lo que está... Segundo Molina, quien sería el comerciante que lavaba un mazo de cilantro en un charco de agua estancada en el mercado número uno de Portobiego, llegó hasta las instalaciones de medios Ediaza para aclarar cómo sucedió el caso. Vino a comprar una señora, entonces yo le despaché el producto y a todo, sino que justamente había un paquetito de cilantro que no valía. Como yo lo boté, la señora me dice, no vale eso, digo, no, no vale, si quiere llévalo. Yo no sé mal, dice, limpia, sáqueme la colita. Y yo bondadosamente yo lo pongo a sacar, o sea, como estaba ahí la... No es agua charca de agua como lo menciona, no es agua charca, sino que agua de la llave que está dañada, la tubería de agua, está una pocita de agua, entonces ahí tuve que cogerlo y meterlo y sacudirlo. Este comerciante que es oriundo de La Tacunga, dice tener más de 28 años trabajando en esta ciudad y que nunca había tenido este tipo de problemas, cuenta que los que subieron el video a las redes sociales lo hicieron de mala voluntad. Como dice en la prensa que estaba lavando la legumbre, no es así, pues está clarito en el video cómo salen, o sea, eso y lo hicieron personas de mala voluntad. Mercedes Molina, hija del comerciante, solicita a las autoridades que haga conciencia, pues ese trabajo es el único sustento de su familia. Que sean razonables, estamos preocupados, o sea, no sabemos qué hacer. Nosotros no tenemos plata para pagar, se dice que hay una multa, no tenemos plata. Y es horrenda cantidad de dinero. El comerciante fue sancionado por la Comisaría Municipal de Porto Viejo y se espera un resultado de la resolución para determinar si la suspensión es definitiva. Gracias por ver el video.